¡Viva, arriba! ¡Bien! ¡Campionista! Catalán, de Barcelona. Es que no puede hablar apenas, ¿eh? Se ha quedado de cantar y de bailar. ¿Dónde han dormido? En el saco. Tengo el saco aquí. Mira, Paul Gauguin a buscarme la vida y a pasármelo bien. Mira, vendo cinturones, vendo portarretratos. Todos los toros tienen derecho a ser libres. Arumaki, abolición, plazas de toros, demolición. ¿Veinte años viéndolo aquí? No, yo llevo seis años. Llevo seis años, ¿verdad? Seis años, bueno. Pero casi como veinte. ¿Es más fácil ligar aquí en San Fermín o más difícil? Muy fácil. ¿Con quién liga? Con alguna extranjera. Resulta que es verdad. No me fastidies. Me han quitado los dineros que traías. A ver, date la vuelta, date la vuelta. Que traías aquí y te han levantado la cartera. Te han levantado y me han deas pelada como una rotilla. Cuando abren la puerta termina, pues... Y cogéis un cubo de calimocho que se hayan dejado las peñas, ¿no? Todo lo que es eso, o la comida. El tigre es bengala, ir a comprarlo a ti. Ir a bengala a comprarlo, ¿no? ¿Cuántos estáis durmiendo aquí? Yo he dormido con unas personas muy buenas personas. Te están ayudando, ¿no? Te dan un maravilloso. Tienes la campaña, botas neveras y la ropilla. Vale, el tigre, le va a pagar tigre. ¿Y tú cómo te ganas la vedilla, socio? ¿Yo? En la reventa. ¿Cuánto vale? Veintiséis. ¿Y tú la vendes por cuánto? A cincuenta. Mil euros al día. Tírala, tírala de ninguno. Hago un poco de espectáculo. ¿Qué espectáculo haces? Yo, artista de rúa. Tírala de ninguno. Sí. Sí, señor, eres un artista. ¿Y cómo es que te llama este ninguno? ¿Por qué te llama ninguno? Porque él se llama ninguno. Gracias, chavales. De nada. A lo mejor. A la vez que no he hecho un dinerito. Solo venís aquí durante San Fermín, ¿no? ¿Cuántos se saquen un día que se den? Depende. Hemos sacado de 300 a 450 euros. No es un programa. A ver si flipamos un rato. ¡Ay, soy un programa!